Amigos, amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo miércoles en el bloque Emprende tu mente. Continuamos conversando en junio de las inversiones del futuro, de las inversiones con impacto, y qué mejor tener para eso a David Albo, Managing Partner de Impacta, BC, de invitado junto con una startup que me imagino tiene impacto, porque invirtieron en ella, ya nos contará David y Adrián, nuestro invitado, pero primero saludo a David, ¿Cómo estamos, David? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Alex, un gusto estar acá de nuevo. Sí, pues hace no tanto estuviste, pero ahí estuvimos hablando desde otra perspectiva, y vamos a seguir, siempre hay enfoques y novedades de parte de usted y de tantos entrevistados, así que feliz. Y también. Gracias, gracias por invitarme. No, un placer. Saludamos también a Adrián Trucios, fundador o founder de Airbag. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alex? Igual todo bien. Un gusto y muchas gracias por tenerme por acá. No, un placer, un piacere, como dirían en italiano. ¿Qué les parece, estimados, si partimos sabiendo, comentando, conversando, de qué se trata Airbag? Que nos cuenta un poquito, Adrián, porque yo estoy con ese nombre, me imagino tantas cosas, en realidad no tantas, pero quiero saber de qué se trata, y después te voy a preguntar a ti, David, ¿qué los llevó a invertir en en Airbag? Así que adelante, Adrián. Encantado. Buenísimo, Alex. Pues sí, mira, la verdad es que Airbag nace hace algunos años, y nace a través de una problemática que nos nos voló la cabeza, que son los accidentes de tránsito, nos damos cuenta que es la séptima causa de muerte en el mundo, y que en realidad, más del 90% de los accidentes de tránsito son ocasionados por el conductor, de quien va detrás del volante. Entonces, viendo un poco qué había en el mercado, nos dimos cuenta que en realidad todo está enfocado a mejor rendimiento del vehículo, que el combustible se use de manera óptima, entre otras miles de cosas, pero nadie se preocupa por la persona que va detrás, y esto, pues, está quitando millones de vida al año, ¿no? Más de 1.67 millones de vida, este, todos los años. Pues ahí fue donde un poco buscamos resolver la problemática, y hoy por hoy Airbag es el primer software de recursos humanos para el transporte, que busca reducir los accidentes de tránsito a través de análisis de los hábitos de manejo de los conductores, una retroalimentación inmediata al mismo conductor, y donde jugamos algo muy importante, este, en esta época, es cambiar la cultura del castigo cuando lo haces mal, bueno, con Airbag, los conductores cuando lo hacen bien, ganan puntos Airbag, y estos puntos los intercambian por premios, entonces mantienen incentivados, mejoran sus hábitos, no usan el teléfono, etcétera, y por eso reducen accidentes, y nosotros, bueno, con toda la data, este, el mundo es infinito, ¿no? Interesante. Oye, y esto es un negocio B2B o B2C? Por ahora es un negocio B2B, que es justamente como empezamos, ¿por qué? Porque a las personas que más les duele, por supuesto, es al que tiene una flota de cien camiones, que con un accidente, no solo pierde el camión, ¿no? Pero muchísimos costos, hasta el costo de oportunidad, que se deriva de un mal hábito de manejo, pero en su futuro, por supuesto, a través de un modelo un poco más asegurador, podríamos estar, este, explorando otras oportunidades. Buenísimo, buenísimo. Oye, David, y bueno, de cajón, quedan evidencia, por qué ustedes invirtieron en Airbag, pero, ¿qué te parece si nos cuentan, y no sé, David, tú también, del por qué invirtieron, en qué etapa, en qué etapa está Airbag, y en qué fase de levantamiento capital, ahí conversamos un poquito de eso. Bien, te cuento un poco cómo conocimos a Adrián, y esto es gracias a este IFCP que hablamos hace algún tiempo, que es este programa donde ayudamos a compañías de founder a entender el juego de levantar capital. Y dentro de ese proceso, conocimos a Adrián, era de impacto, no todas las compañías eran de impacto, por lo tanto, lo seleccionamos, y la verdad que en la primera presentación dejó una muy buena impresión. Y eso fue ganas de querer volver a saber sobre lo que estaba haciendo Adrián y a los queridos que estaba buscando. Y la verdad, nos sorprendió en cada una la llamada, nos juntamos para ver el producto, el producto era impresionante, revisamos bien quién era el equipo, qué su experiencia era impresionante, Adrián siempre, siempre muy profesional en todas las respuestas. Al final, así como se va ganando un proceso de inversión desde el punto de vista del emprendedor, hay que hacer las cosas bien, constantemente. Y más allá de eso, cuando tú veis, ok, el impacto, nosotros tenemos un comité donde nos hacemos, además de tener, las compañías las que invertimos tienen que tener un impacto claro y tienen que estar relacionados con los ODS, que son los objetivos de desarrollo sustentable, y eso lo dice mi contrato de inversión y está plasmado en piedra, digamos, de cierta manera. Nosotros nos hacemos las preguntas dentro del comité de los YPs, qué problema nos emociona cambiar, mejorar. Y este fue uno de aquellos problemas que nosotros hemos definido, que queremos, que queríamos resolver, que son las muertes por accidente de tránsito. Interesante. Y, oye, y cuando tú dices que te llamó la atención desde el principio, Adrián, claro, yo he entrevistado a tanta gente, este en mi quinto año de radio, yo, Adrián, con mucho respeto a mis amigos periodistas, yo no soy periodista, pero por casualidad llegué a la radio, yo soy ingeniero comercial, economista, como ir a llamarle business, o sea, management. Y, y claro, de repente me topo con gente que es un enredo lo que explican, o sea, que no son claritos en la explicación. Y yo digo, pucha, son tan pocas las oportunidades que de repente la gente tiene para aparecer en los medios y no aprovecharlas para ser súper sintético y explicar clarito lo que hacen. Y lo que me llamó la atención, estos pocos segundos que he conocido, Adrián, además de su acento que me encanta, mexicano, oye, que lo explicó clarito, en súper corto, nos quedó a todos claro a qué se dedican. Eso tiene que ver con estructuras lógicas, argumentativas, pero qué más, por ejemplo, David, se fija un VC a la hora de elegir a un emprendedor, a un equipo, obviamente el negocio, pero me refiero más en el plano personal, cuando te hacen una llamada. El plano personal está directamente relacionado con el éxito como empresa. Y cuando uno, el modelo del venture capital, yo necesito invertir en compañías, algunas que se van a morir, pero muchas que también van a ser un exitazo. Y eso requiere un crecimiento exponencial en muy poco tiempo. En cinco años pasar a ser diez personas a pasar a ser seiscientas personas. Entonces, eso tiene mucho que ver con el mindset del emprendedor. Y el mindset del emprendedor es un mix del emprendedor exitoso, es un mix de coraje y de creérsela y que se puede, y de ser optimista, con también la humildad suficiente para entender que no lo saben todo y que tienen que aprender de gente que ya ha pasado por esto antes. Entonces, ese mix de de los de los emprendedores se hace pensar que, bueno, él, él sí quiere llegar muy lejos y además está dispuesto a aceptar ayuda para llegar para allá. Oye, y la resiliencia, coraje, resiliencia, o sea, sobreponerse, adaptarse a los constantes embates, en este caso, de los negocios y del emprendimiento. Yo creo que eso es súper importante porque si te puedes tener coraje, no sé cómo se corre relación al coraje con tener un temperamento, una personalidad que no te vaya a ir para abajo ante el primer embate porque si no es temeridad más que coraje y más que valentía. Hoy nos fuimos en unos conceptos de las virtudes casi griegas. No, está bien. Se trata mucho del equipo, es etapa muy temprana. Yo no apuesto por el modelo de Adrián, me encanta el modelo, creo que lo va a servir para llevar al siguiente terminal de compañía, pero yo no he visto ni una compañía exitosa que tenga el mismo modelo con el que empezó. Entonces uno puede estar muy, muy en el emprendedor. Oye, hablando de modelo, Adrián, yo te voy a preguntar por dos cosas. De sapo, como decimos en Chile, me van a retar mi auditora número uno, que es mi madre, me van a decir, ¿por qué dices eso? Ya no importa. Oye, y ya me van a retar por haber dicho esto. Pero, tecnología, ¿qué tecnología ocupan? Y segundo, el modelo me imagino que es un SaaS, un software as a service, que cada una de estas empresas, si es B2B, pagan de acuerdo al número de conductores, de acuerdo a las funcionalidades, pero mejor me cuentas tú, ¿para qué me voy a adelantar yo? No, buenísimo, Alex. Claro, de un poco de la tecnología, sí, la verdad es que fue la parte más complicada. De hecho, creo que por eso el equipo ha sido parte clave. Dos de los cofundadores de Airbag son full stack, bueno, uno full stack developer, otro data scientist, han hecho que el producto sea realmente bueno en desarrollo tecnológico, y bueno, y el otro socio Alonso en la parte operativa, pero la parte tecnológica se compone principalmente de una app móvil, donde desarrollamos nosotros un algoritmo que pueden medir estos hábitos de manejo. Desde el celular yo puedo saber cómo frenas, cómo aceleras, cuánto estás excediendo la velocidad, todo esto. Conozco unas, perdona, yo vi hace años unas cámaras, hay de muchos países del mundo, que incluso cómo toma las vueltas, que tienen estos cuatro ejes dimensionales, me imagino que estas aplicaciones están en el celular también y hacen un poquito lo mismo, y generan la alerta y todo eso. ¿Y cómo le comunican todo al conductor? Porque tú dijiste que en tiempo real, pero el tipo va manejando, ¿es por audio? Perfecto, igual. Justo, mira, justo gran diferenciador de las cámaras, ¿no? Las cámaras, algo que no nos gusta en Latinoamérica, porque lo hemos visto incluso en otros países, es justo esta parte de la comunicación. Están hechas para castigar al conductor. Entonces, nosotros, no es comunicarle en tiempo real a través de alertas, sino cada que el conductor termine un viaje, le decimos cómo le fue. Pero se lo decimos de una manera tan sencilla que nosotros literalmente lo regresamos a la escuela, sacaste 50 sobre 100, 60, 65, 80 o 100, tal vez, ¿no? Si te fue muy bien. Y sobre eso también me han ligado tus puntos. Entonces, es una retroalimentación inmediata de decir, terminé, me fue bien, gané dinero. Me fue mal, ¿qué pasó? ¿Cómo me va mejor? Voy a ganar dinero de igual manera, ¿no? Y todo este algoritmo también de sacar el puntaje, bueno, complicadísimo, ¿no? Prueba y error, este, no te quiero ni contar la cantidad de veces que fallamos, pero bueno, se llegó a algo que hoy por hoy funciona y tiene mucha área de mejora, pero funciona muy bien. Y en la parte del modelo, como bien lo mencionaste y te lo imaginaste más que perfecto, exactamente es un software as a service, se lo vendemos a empresas, cobramos exactamente por conductor de manera mensual, que es lo que justamente las empresas agradecen. Es una industria que también tiene una rotación impresionante, que es algo que también ayudamos a mitigar más de 30% de rotación mensual en algunas empresas sobrenaturales, pero justo también apoyarles con eso y entonces cobra por conductor de manera mensual. Justo por ahí vamos. Perfecto. Oye, esto de la rotación, ¿ah? Y la rotación tiene que ver con qué? Con que un trabajo muy desgastante, tiene que ver con, se cambian de profesión, se cambian de empresa por mejores sueldos y de qué manera lo tuyo ayuda a la rotación, porque si tú estás el día de mañana en muchas empresas, van a tener ese incentivo las distintas empresas donde estén. Correcto, justo, mira, la rotación ha sido algo increíble que tiene cinco o seis años, pero nadie volteaba a ver hasta ahora que realmente estamos llegando a tener 30% de escases en conductores en Latinoamérica. Es impresionante el número, ¿no? Y justo pasa por eso, porque creo que llevamos 100 años donde la cultura de empresa conductor o empresa chofer es 100% con base en castigos, en cómo quitarle dinero y en realidad el chofer se ha vuelto el enemigo, por así decirlo, de la empresa, ¿no? Incluso acá en México hay estos famosos dichos o estos sayings, por así decirlo, de manejas como trailero, que es, lo haces muy mal, está el estereotipo malo y entonces ha hecho que las personas que se dedican a esto ya no quieran dedicarse a esto y que cuando era una profesión que se heredaba, ya no la quieran heredar a sus hijos y nosotros justo apoyamos a eso, a decir, no, la profesión está bien, nosotros te protegemos, nosotros te incentivamos, nosotros te vamos a reconocer tu trabajo, dar mejores oportunidades y un poco a jugar. Este realmente es un reto muy grande, pero es a cambiar la cultura de trabajo en esta industria que se basa en castigar al conductor en vez de apoyarlo. Es una industria que sin conductores no tenemos nada y cada vez tenemos más transporte, 30% creció el año pasado en México con el nearshoring y no hay quien maneje. Entonces, bueno, está el reto muy bueno y a través de tratarlos bien es la manera en la que siempre lo decimos mejoramos y retenemos el talento conductor. Y sobre todo nearshoring para la manufactura estadounidense, me imagino. Yo entrevisté por ahí a alguien de de Wex que está viviendo en en Monterrey y me dice que es impresionante el nivel de desarrollo de industria y manufactura con el concepto de nearshoring que es proveerse de proveedores más cercanos por los grandes problemas geopolíticos o pandemia con las cadenas de suministro, etcétera. Correcto. Oye, David, y me llama la atención porque claro, cuando uno piensa en impacto, inversiones con futuro, impacto, propósito, da para millones de cosas, ¿Ah? Al final, oye, ¿En qué área uno no puede impactar positivamente? ¿Cómo ustedes restringen esa definición? Porque claro, dentro de los ODS, que que son los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros en este programa comprendemos la sustentabilidad como una parte de la sustentabilidad que es más amplia, que incluye que hay género, que incluye inclusión, y la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, más orientado a lo ambiental, a la estrechez hídrica, a los residuos, la ley REP en Chile, bueno, por eso que yo le llamo sostenible, pero dentro incluso de los 17 ODS, una temática como esta, ¿Cómo la encaja? Y vuelvo a la pregunta, ¿Cómo limitas la definición de impacto que da para cualquier cosa? Como esto, que es maravilloso, pero no sé si tiene que ver tanto, o se encaja dentro de alguno o lo dese. De todas maneras, de todas maneras, a ver, esto tiene que ser una visión a largo plazo, mi fondo dura 10 años, por lo tanto uno tiene que imaginarse la cantidad de cosas que pueden llegar a pasar al futuro, y de hecho, otra pregunta que nosotros hacemos es, ¿Esta compañía en escala está frente a un mundo mejor? Entonces, hoy día Adrián está entrando en un mundo de transporte y logística, y no hay, no hay ninguna compañía, o sea, de compañías de logística, ¿Tení cuántos? ¿Cientos? O, o no sé si llegáis a miles. Yo creo que, o sea, depende del tamaño, claro. Sí, sí, pero llegáis a miles de compañías de transporte, no hay nadie ganando ese mercado, y si alguien es capaz de asegurarse de que el conductor, quien es realmente el hombre, que está detrás de ese vehículo, está contento con lo que está haciendo, tiene una buena vida, y qué sé yo, el día de mañana los conductores van a ser nuestras generaciones, o sea, la generación mía, yo soy Millennial, hoy día Millennial más viejo, tiene 41 años, una cosa así, creo que, y ellos van a ser los conductores el día mañana, entonces, hay un nuevo consumidor, ¿No es cierto?, que son los Millennial Centennial, que deciden con su billetera quién le compran, y también ese es el mismo talento, entonces, ¿Qué conductor Millennial Centennial va a estar dispuesto a trabajar en la industria automotriz de, que era de antes, que era terrible, entonces, al final, lo que nosotros estamos apostando también es que habrían, resuelva este problema de las muertes, que es un problema que nosotros personalmente nos interesa salir a apoyar, y eso para nosotros es importante con respecto a la resiliencia, cuando yo tengo una compañía que la está yendo mal, y es un problema que no me importa, la dedicación y mental que le voy a hacer a esa compañía para ayudarla, para salvarla, para ayudarla a crecer, es muy poca, porque no me interesa el problema que está resolviendo, ahora, este problema a nosotros sí nos interesa, nosotros somos canzones, entonces queremos asegurarnos de que tenemos la disposición para ayudar a esta compañía a que le vaya bien, y ese es el primer problema que va a resolver dentro de la industria de transporte, estoy seguro que dirán con la visión que tiene, va a seguir, si ya tiene miles y miles de vehículos en Latinoamérica, puede empezar a dar seguros de vida, y empezar a dar otros servicios que terminan teniendo que ver con la logística, la distribución, y eso tiene que seguir existiendo hasta que lleguen los vehículos, digamos, autónomos. Autónomos. Y yo le iba a preguntar a Adrián, ¿cómo ves, y no quería hacer aguafiestas, pero ya la nombraste tú, así que me salvé, hoy que tú fuiste tu inversionista, ¿cómo ves el tema de tu desarrollo de negocio con los vehículos autónomos, con el delivery de drones, pero sobre todo los camiones autónomos y la flota autónoma, me imagino que aquí hay una expertise, una data que te va a permitir el día de mañana fluir hacia otros negocios, porque incluso el manejo autónomo de autos particulares, quién sabe si el día de mañana, con todo lo que el compartir, el sharing y todas las servicios de movilidad que se están desarrollando, va a ser que los autos también sean autónomos, o que hayan personas manejándolo, bueno, ahí se reduce la cantidad de autos, entonces, ¿cómo ves el futuro del autónomo, o de estos servicios de movilidad, con tu negocio, un tema estratégico? Claro, Alex, la verdad es que me agradezco que hagan esta pregunta, porque es algo que me encanta clarificar, ¿no? Creo que los vehículos autónomos hacen una cantidad de ruido mediático impresionante, ¿no? Se siente que están a la vuelta de la esquina y que en dos años todos vamos a estar moviéndonos como si fuéramos la caricatura de los supersónicos, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que hoy por hoy, y ha hecho un estudio KPMG que salió el año pasado, donde dice que los vehículos autónomos no es un tema de tecnología, sino es un tema de infraestructura y de regulación, ¿no? Entonces, infraestructura, ¿por qué? Porque las calles no están listas para tener un vehículo autónomo, o sea, están en Palo Alto, California, pero no están listas para que realmente exista una comunidad y un desarrollo de vehículos autónomos, ni de transporte, ni de autos, ni de autobuses, nada, durante muchos años, porque el gobierno tiene que hacer muchas cosas y, y bueno, lamentablemente en el estudio que sale, Latinoamérica es muy por debajo, ¿no? El primer país. Entre ellos, hablando de infraestructura, el despliegue 5G. Correcto, y el despliegue, y las calles, y las luces en la carretera, y que no haya nada de falla, y que no haya un bache en el camino, y que las señalizaciones sean correctas, y cosas que, bueno, yo no, no he tenido la fortuna de ir a Chile, pero que les aseguro que en México somos muy malos para eso, ¿no? Entonces, bueno, Singapur es el primer país listo para adoptar tecnologías de estas, y está proyectado que esté en 45 años adoptándola, ¿no? Entonces, es algo que nos gusta por el, por la posibilidad de colaborar con estas instituciones que están desarrollando vehículos autónomos, ¿por qué? Porque nosotros mapeamos toda la data de todos los caminos de nuestros usuarios cada segundo, ¿no? Sabemos cómo está la calle, cómo está el clima, cuántos accidentes hay, robos, etcétera, pero al final de cuentas, Airbag es una empresa de big data en el fondo, ¿no? Entonces, podemos colaborar mucho con estas empresas en sus inicios, y teniendo en mente que la tecnología de los vehículos autónomos es brutal, increíble, y sobrenatural, pero la infraestructura de países como la gran mayoría del mundo, en vías de desarrollo, países como Latinoamérica, faltará mucho para verlos en el día a día en las calles, ¿no? Si sin duda podemos hacer algo para hacerlo juntos, pero faltará muchísimo para verlos. Perfecto, no nos queda mucho tiempo preguntarte, Adrián, ¿quiénes más, en qué fase de rondas de inversión están con la que hicieron recientemente en la que invirtió Impact ABC? ¿Quiénes más invirtieron? Esa es una pedía, esa pregunta es una pedía que me hicieron, así que me llegó por Twitter. No, mentira. No, no, buenísimo. Este, no, no, estamos ahorita en la ronda Preseed, justamente, este, mira, después de mucho trabajo, muy buen coaching, el, el, realmente el programa de Impacta Fundraising Strategy nos ayudó muchísimo. Este, la verdad es que hoy por hoy cerramos la ronda Preseed, logramos cerrar 700 mil dólares cuando la ronda estaba planeada para hacer de 500 mil, afortunadamente se sobresuscribió, y bueno, entró Impact ABC que, que ayudó a liderar la ronda, también Carabella Ventures en México, MGB Capital, que también es mexicano, con un, este, con un poco de acercamiento a Estados Unidos, entró Seedstars, que es un fondo de Suiza, que invierte en países, este, digamos que en vías de desarrollo, realmente no invierte en países con buena infraestructura, entró otra empresa de transporte muy importante que se llama Tracusa, Tracusa es una de las empresas de transporte de carga más importantes de México, y entró su Corporate Venture Capital, entonces, también increíble, increíble por ahí la entrada, y, y bueno, entraron algunos ángeles inversionistas o micro veces como Pigma en Colombia, este, o Cube Ventures también en Colombia, entonces, entraron otros más pequeñitos, que al final los, los tenemos porque creemos que es una ronda donde, aunque hay muchos fondos y mucho inversionista, el objetivo del Smart Money, nos va a hacer, este, llegar muy, muy lejos, ¿no? La colaboración siempre es mejor. Hay una empresa chilena de masa que tiene Venture Capital, Corporate Venture Capital, no sé si sabes de ellos, tienen un hub aquí en, en, en Santiago, en, en la Comunidad Vitacura, 8400, yo lo entrevisté, muy interesante lo que están haciendo en todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible del futuro, para otra vez los pongo en contacto. Lamentablemente se nos fue el tiempo, así que básicamente agradecerle a, David Albo, Managing Partner de Impacta BC, y a Adrián Trucios, Founder de Airbag. Desearte, Adrián, y David, por supuesto, a ti también, mucho, mucho éxito, y agradecerles por haber estado en este bloque de Emprende Tu Mente. Encantado, muchas gracias por la invitación, Alex. Igualmente, encantado, un gustazo estar por acá. Suerte, Adrián. Nosotros nos vamos a una breve pausa, y volvemos enseguida, ¿no? Se vayan.